Bueno... Así que... Ahora ustedes de PC de Geoló... Como si tuviera... La invasión de los niños. No son PC de Geoló como sería los niños mobs que matan justamente como criaturas hostiles. No son PC de Geoló como sería... Criaturas hostiles o otros que los O-Greens pueden matar justamente a los otros mobs cualquiera que lo odian. No son PC de Geoló como sería que no le gusta nada con otros. O por ejemplo, 6x4 para todo semana que no le gusta nada que... Buenas cosas. Bueno, vamos a la PC de Geoló como sería los... Criaturas hostiles, como en el momento... Que matan, por supuesto... Por supuesto... El hostil. Bueno, vamos a la PC de Geoló como estudia Magica Corto Remasterizado. Así que de hoy hemos de la PC de Geoló como estudia Magica como... Seque Pulse Coop. Eso quiere decir que... Absolutamente va a haber especial de Halloween... Para el año 2011 para usar la Cora de Terror 4. Como las letras como... El Resplandor. No sé qué demonios o no. ¿Qué es esto? No sé qué demonios. O otras películas cualquiera de terror. Bueno, ya. Justamente. Ok, no. Justamente. A ver. Es un jugador todo así ortido. Y vamos a seguir en... A ver. A ver. Magica Corto Remasterizado. Invasión de Pequeños Mobs. La invasión de Pequeños Mobs. No era la buena intención de las criaturas hostiles. Hoy tenemos una idea. O sobre una invasión de otras... Cuántas necesidades o otras... Calypsis cualquiera. Bueno, ya. Justamente. Lo sé lo digo en el PC que creo que como... Usiría los Pequeños Mobs. El por último mente. El pasa. Digo desde el PC. ¿Qué es esto, My Good? Es un pequeño zampa. Oh, no puede ser. Uhhh. ¿Qué es esto, My God? Debo ir a casa ¿Qué es esto? Zombies aldeanos, zombificados Ahogados Ay Chau Chau Zombies aldeanos, zombificados Uy, uy, uy Un arco Ay, no puede ser No puede ser No puede ser, ok Los Ay, ay Au Oye Vaya, maldito pequeño samba Ay Oh my god Se convierten en ahogados Ay, no puede ser Oh my god Oh my god ¿Qué es esto, Maygunes? ¿Por qué está la puerta Arribada? ¿Qué le pasó, Maygunes? Au, me da hambre, my god Ay Maldito pequeño samba Maldito pequeño samba Ay Ay Pero ¿Qué es esto? Maldito pequeño samba Maldito Somos samba Samba Maldito Somos samba Maldito Dejen de bloquearme Maldito Maldito Malditos ahogados Malditos zombies Aldeanos Ay Malditos zombies Aldeanos Y ahogados No puedo creerlos No puedo creerlos Time set Midnight Ah Time set Midnight Tiene que salir Noche No me gustaría Tiene que salir Siendo de noche Voy a poner Time set Midnight Porque no Quiero que salga Quiero que siga De noche Oh my goodness Maldito pequeño samba Maldito sea Maldito sea Ay No puede ser Ay 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 Malditos zombies Aldeanos Voy a usar la puerta Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Voy a morir a zombies Aldeanos No me gustaría Au Los zombies Tienen ojos rojos Oh my god Es ahogado Hasta luego ahogados Hasta luego ahogados Malditos ahogados Au No me caigo Me caigo Oh my god Me caigo Au Au Malditos ahogados No puede ser No puede ser No puede ser Creo que está Está saliendo de día Dime Un montón de pequeños Ahogados Si que había un montón Un montón de pequeños Pequeños ahogados Pero una No es donde Que no se mueren Pueblas Tipo dos No puede ser 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 Malditos, pequeños ahogados Un montón Malditos, ahogados No puede 0, no puede 0 Ah, maldito ahogado, no me puede ser Malditos, pequeños ahogados ¿Qué tiene ahí ahogado en los pequeños? ¿Dónde había un pequeño ahogado? ¿Hay otro? ¿Qué tiene ahí ahogado en los pequeños ahogados 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 en los pequeños, convertidos en adultos Bueno gente, había convertido en adultos ¿Pero qué es esto? Maygunes Bueno, me voy a dormir de Egois Sí que había un montón de dingote, digote, que presiones de boss El de paz de tipos, oh my god Bueno, sí que de Egois Voy a guardar el pico, manzadrada Pasa de boss, que gran accidente Uy, 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 que buen secretimiento, oh my god Bueno, sí que de Egois El seco, taquina, bueno, ok Nos vemos en el siguiente videíto de De otra cosa interesante sobre, bueno Bueno, sí que de Egois Matega, otra cosa interesante Es bueno, bueno De bueno, esto me te pasa a ti La verdad no es bueno ni es sencillo como por ahí Si tengo el skin Estamos aquí a regreso con Alex Lo que le gustaría, bueno, no sé, bueno Bueno, tengo aquí el skin desarmado No me gustaría, bueno, el diseño de skin salió mal de Egois Porque esto también Tenía el signo de cositas No sé qué demonios Que no se diseñó de Egois Así que de Egois El seco, taquina, no sé El siguiente videíto de Minecraft Cotoro Bantarizado De Egois, el seco, taquina Que no voy a mirar esto Bueno, creo que abajo Había una especie de Que de costa de piedra madre Creo que me voy a cortar De más tipos A 3, 2, 1 No va a quedar los Uy, no, 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 no No puedo Alejo de Gamer Se cayó al vacío Y los puntajes son 1805 O no sé qué demonios 05 Oh my god Estás muerto Y por el momento El pas de vos No sé el siguiente videíto Minecraft Cotoro Ah, perdón Disculpe porque tengo Una relación de Ustedes se me van a decir Bueno, no 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 se me van a decir